PoliTips Importancia de los sistemas integrados de gestión Video número 2 de nuestra Escuela de Administración y Competitividad del Politécnico Gran Colombiano Un saludo muy especial a todos y gracias por estar interesados en estos videos de capacitación de nuestro consultorio de administración Continuando con nuestro ciclo de videos y sensibilización en el tema de los sistemas integrados de gestión hoy hablaremos de la norma ISO 45001 versión 2018 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo Igualmente hablaremos de la norma UNE 66177 versión 2005 y aquí vale la pena aclarar que esta no es una norma ISO es una norma española y es la guía para la integración de los sistemas Con el ánimo de dar claridad a dos de los conceptos más utilizados en nuestros videos pasaremos a definir gestión y sistemas La gestión empresarial es la herramienta que garantiza a los empresarios la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos organizacionales Igualmente la gestión garantiza la sostenibilidad y la competitividad de las empresas Un sistema es un conjunto de normas, procesos y procedimientos relacionados entre sí que funciona como un todo Los sistemas pueden funcionar de manera independiente pero siempre forman parte de un sistema mayor Se es sistema y subsistema a la vez Algunas de las preguntas que nos surgen a lo largo de la implementación de los sistemas en las organizaciones es por qué es importante el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo Implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo permite a las empresas transmitir confianza a los grupos de interés o stakeholders Sus procesos se desarrollan de manera clara, documentada y segura y pueden ser utilizados como unas herramientas de marketing Las empresas que implementan un sistema de seguridad y salud en el trabajo logran disminuir los costos planificando sus acciones como un sistema y vinculándolos con los procesos organizacionales Vistas como una herramienta de diagnóstico le permite a las empresas conocer el estado actual y su contexto generando diferentes oportunidades de mejora Aquí vale la pena aclarar que no se debe implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo simple y llanamente por ser una norma legal Se debe implementar también porque para las MIPIMES les permite ser más estructuradas, organizadas y orientadas al logro de los objetivos Otra de las preguntas que nos suelen surgir cuando ya estamos inmersos en los sistemas integrados es el por qué integrarlos como tal, no dejarlos por separado Y al respecto podemos decir que permite simplificar y optimizar los sistemas de gestión conocer de forma integral la situación de la empresa en materias ambientales de calidad, seguridad y salud en el trabajo, etc. dependiendo del sistema integrado que queramos de alguna manera llegar a unir aumenta la eficiencia y la eficacia organizacional incrementa y estimula la participación del recurso humano en todo lo referente a la gestión empresarial estimula la participación de los grupos de interés o stakeholders en la innovación y en los proyectos organizacionales mejorando el clima organizacional y los productos y o servicios y los procesos y procedimientos Se reducen los costos de auditorías realizándolas de manera conjunta y se aprovechan los documentos, estructuras y recursos en común Muchas gracias, esto es lo que teníamos para el día de hoy nos encontraremos en un próximo video Politécnico Gran Colombiano